Las puertas de la ludoteca municipal han vuelto a abrirse un año más con la presencia de cerca de 60 niños de entre 4 y 7 años. Se continúa así con este servicio con el que los más pequeños pueden formarse al tiempo que se divierten, mientras que sus padres pueden conciliar la vida laboral y familiar. De hecho, según la responsable de la actividad Mercedes Escribano, las unidades temáticas que desarrollan en la ludoteca se ligan al día a día del municipio de la propia actualidad, persiguiendo que los niños aprendan todo lo relativo a esos temas, pero sin dejar de lado el tiempo de ocio. Tenemos mucha suerte de que la ludoteca es un recurso que ha sido muy aceptado por nuestro pueblo y los niños vienen muy contentos y vienen de 4 a 7 años. Aprovechamos todo, por ejemplo, ahora es el otoño, pues hablamos del otoño, hacemos una unidad didáctica todo relacionado al otoño, pues los frutos del otoño, las cosas que se hacen en otoño y demás. En invierno, aprovechamos el invierno y cómo no la Navidad, cómo celebramos la Navidad, todo lo que hacemos, hacemos muñecos de nieve, pues todo eso. Y luego ya conforme va llegando el carnaval, pues también hablamos del carnaval. Cada temática va relacionada siempre con la estación o con alguna fiesta que suele haber a lo largo de la temporada. De hecho, un año más la primera de las actividades con las que inician el curso es la aventura de las aves. Desde la ludoteca se organizan una serie de talleres formativos en los que profundizan en las especies de aves existentes en nuestro entorno, al tiempo que visitan algunos lugares tales como el Centro de la Naturaleza Tierra de Gigantes y su observatorio. Una actividad con la que conciencian a los más pequeños en el cuidado de la naturaleza. Y durante toda la semana en la ludoteca trabajamos sobre la aventura de las aves, pues a través de bits de inteligencia les enseñamos a los niños todas las aves que hay en nuestra localidad, sus características, los cantos y todo. Este año con lo de la biodiversidad y todo eso, pues tenemos que hacer inculcar los valores de que tienen que respetar nuestra naturaleza y el medio ambiente. Y cómo no, una mejor manera pues es poderles enseñarles pues todo acerca de las aves y disfrutar de los parajes que tengamos en nuestra localidad como el ecoparque y demás. Y como siempre una formación que acaba con momentos de ocio y diversión para que los más pequeños puedan aprender jugando. Unos momentos que pudieron captarse por nuestras cámaras y que le recordamos pueden seguir inmortalizando en instantáneas, ya que como les anunciábamos a principios de año sigue abierto el concurso de fotografía 12 vientos 12 aventuras para que los aficionados a este arte puedan captar lo que están siendo los momentos más relevantes de estas actividades turísticas. Si aún no lo han hecho este fin de semana tienen una nueva oportunidad para hacer buenas fotografías con las que a finales de año se llevará a cabo una exposición con los trabajos más representativos de lo que serán las 12 aventuras de este año ligado al cuarto centenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!